Buenas tardes, aquí nos encontramos en la institución El CEDRE, una institución de salud perteneciente al SAS, que es el sistema de atención a los servicios de salud de Andorra. Estamos en presencia de cinco especialistas nuestros de medicina interna que están prestando servicio a esta institución que hoy tiene 53 pacientes positivos a COVID. Vamos a escucharles la experiencia sencilla, rápida de cada uno de ellos en la atención a estos pacientes y al equipo de trabajo de esta institución. Bueno, la experiencia que hemos alcanzado en el CEDRE es magnífica desde que estamos en el trato con los pacientes, la interacción con el personal médico y sanitario de acá ha sido muy buena. Nos sentimos como en casa y bueno, trabajando para ayudar al país a salir adelante. ¿Cómo y la Gildo? Bueno, mi experiencia, como bien decía Gildo, también ha sido una experiencia bastante bonita y también de compromiso. Estamos aquí en esta institución donde normalmente atendemos pacientes con varias comorbilidades, ya son pacientes dañosos, que evidentemente hay que tener un control y un seguimiento adecuado para evitar cualquier complicación que puedan presentar en el transcurso de su evolución de la enfermedad que están presentando en este momento. El son que también tiene la experiencia de haber participado en la... en el Ébola, en África, en el año 2015, durante seis meses y ahora nos está apretando servicios aquí en la Brigada Médica en Andorra, un fortalecimiento también de la Brigada por su experiencia anterior. ¿Nos puedes comparar, Erson, tu experiencia rapidita en el Ébola y la experiencia en la atención del paciente coronavírus? ¿En qué hace diferencia? ¿Qué mensaje tú puedes transmitirle al mundo, a nuestros pacientes, a nuestros médicos, a nuestra población, a nivel del pueblo de Andorra, del pueblo cubano, a nivel mundial, de esa experiencia de participar en los dos tipos de epidemia? Bueno, lo primero es lo referente a cada tipo de infección, es decir, de cada tipo de infección viral. En primer lugar, el Ébola era un virus que era menos contagioso que el COVID, es decir, que el SARS-CoV-2, pero tenía una mortalidad mucho más alta. En aquel momento usábamos un equipo de protección individual con un nivel de bioseguridad 3, es decir, un nivel de contención 3. Aquí usábamos un nivel de contención 2, ya que la epidemia, es decir, el SARS-CoV-2, a pesar de ser un poco más contagioso, es decir, más contagioso porque se transmite por micro gotas y sin embargo el Ébola se transmitía por contacto con las secreciones y con los fluidos corporales. De todas formas, este virus es mucho menos letal que el Ébola, es decir, una mortalidad de un 90% con una de aproximadamente entre 3 y el 5%. De todas formas, aquí vemos pacientes, como ya dijo el doctor, que son pacientes que tienen varias comorbilidades y aún así, con el tratamiento, con cuidado, estos pacientes logran sobrevivir a pesar de su edad y a pesar de sus enfermedades. El hecho de que el Ébola tenga una alta mortalidad respecto al SARS-CoV-2, el mensaje tuyo como médico, como experiencia en estas dos epidemias, eso quiere decir que hay que disminuir la protección con el SARS-CoV-2 por ser menos mortalidad. En realidad, el mensaje que hay que emitir es que las personas deben cuidarse, deben protegerla y deben tomar todas las medidas que indican las autoridades sanitarias de cada país y de cada región en que se encuentren. O sea, porque es un virus mucho más contagioso. Es mucho más contagioso. Mucho más epidémico, mucho más pandémico. Exacto. Y es verdad que afecta más a las personas de edad avanzada, pero eso no quiere decir que una persona joven se infecte, que se agrave y que pueda tener algún peligro para la vida. Doctor, ¿y su experiencia de trabajo en esta institución, cómo usted ve su comprenetración con el personal sanitario de la institución, con el personal de Andorra, cómo lo han atendido, cómo usted se siente? Sí, doctor, una experiencia muy bonita e importante, ya que junto a los profesionales de Andorra hemos logrado una gran presentación y con ello tratar de mejorar la incidencia de esta virosis tan terrible. Hasta ahora bien, y dando lo que podamos para echar trabajo. Doctor, usted joven, que sale ahí del hospital de Finlandia, este joven, en edad de juventud, su primera experiencia internacional como joven y enfrentarse a una pandemia tan importante como el coronavirus, cómo ha sido su insensión en la brigada médica, cómo ha sido su penetración, su trabajo mancomunado con el personal de salud de la institución, cómo usted se siente, cómo usted ve el trabajo, cuál es su experiencia desde el punto de vista tecnológico, informático, de esta institución que le ha aportado a su corta edad. Yo creo que es el sentir de todos los jóvenes que nos sentimos bien. Y hay varios factores que han influenciado en eso. Primeramente, y una de las cosas que tengo que recargar es que agradecemos el recibimiento que nos han hecho los pobladores de Andorra a la brigada, que realmente nos hemos sentido bien acogidos, nos han dado todas las condiciones materiales y no materiales para trabajar bien. Eso incluye también al personal médico que también nos ha asesorado, porque siempre es algo difícil cuando un médico de un país va a otro país a insertarse en el sistema de salud de ese país extranjero. Y por tanto, nos hemos sentido acompañados en el desarrollo de esta misión. Y nos sentimos bien también por, por supuesto, por la voz que estamos realizando. En este caso, como ya había dicho yo al resto de compañeros, estamos trabajando en un centro donde estamos trabajando con un personal que es el personal más frágil que puedo ver en este principio, porque es un personal anciano, es una persona de la tercera edad, que tienen varias comodidades, que son pacientes frágiles, y que realmente requieren una atención multidisciplinaria para lograr una recuperación. Así que nos sentimos bien por la acogida que hemos tenido y por la voz tan importante que estamos realizando aquí en el mundo. Bueno, acabamos de escuchar la experiencia de cinco especialistas nuestros en medicina interna en la institución Alcero, el doctor Julio Vilagilio, Elson Castillo y Juan Francisco, cinco especialistas que están apoyando directamente el trabajo y colaborando codo a codo, un trabajo mancomunado con el personal de Andorra, con el personal médico y servicio de enfermería de aquí de la institución, y eso ha hecho posible que se haya estabilizado el trabajo aquí en esta institución, que habitualmente y anteriormente no era una institución destinada a ingresos COVID. Con la pandemia se crevió y ahora se está ingresando un número importante de pacientes COVID positivos, y esto ha hecho que estos especialistas cubanos ayuden al trabajo mantenido y lineal y sostenido de esta institución. Gracias a ustedes, y bueno, le damos la oportunidad de ir ahora a los pacientes y seguir trabajando en el resto del día. ¿Está bueno? Un mensaje al pueblo de Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Viva Andorra! ¡Viva!